En este camión didáctico, los niños podrán aprender los libros que hay en el hogar, así como practicar muchas cosas que serán intervenidas por expertos en la materia. Amigos de Noticias, ahora estamos aquí en lo que será el arranque de esta nueva gira que hará la Fundación Micho Ibao en Atizapal de Zaragoza con el gobierno de Pedro Rodríguez. Vamos a ver de qué se va a tratar esto y cómo van a atender a los niños que han sufrido algún tipo de quemadura o alguna lesión por un accidente. Quiero reconocer el trabajo de nuestro presidente municipal, que desde el primer día de su administración ha volteado a ver a la niñez y la adolescencia. Esta es una más de las grandes acciones que el presidente ha hecho a favor de la niñez. Y quiero agradecer y reconocer en este momento la labor que ha hecho la Fundación Micho Ibao desde hace 24 años. Hay un antes y un después en la prevención y atención de quemaduras gracias a la señora Virginia Sendel y a la Fundación Micho Ibao. Esto que empieza el día de hoy en Atizapal es en honor a quienes han sufrido un accidente por quemaduras, a quienes han perdido la vida lamentablemente por quemaduras y tendremos que honrar a Micho Ibao desde Atizapal de Zaragoza con esta campaña Atizapal no te quemes. El inicio y el avance de Atizapal no te quemes. Muchísimas gracias. Que la juventud, la niñez, nos puedan apoyar para replicar todo lo que van a ver, todas las herramientas, los videos dentro de este museo itinerante, en sus casas, que lo platiquen, que ojalá en algún momento si encuentran el camioncito en la calle puedan acudir sus padres con ustedes para que tomen este recorrido y se den cuenta de que lamentablemente sufrimos por accidentes de quemaduras en menores de edad. Hace 24 años que desafortunadamente Michelle Michu y Mauricio Mau perdieron la vida por un accidente de quemaduras y en honor a ellos pues es que esta organización, esta fundación trabaja para y por la niñez mexicana para evitar pues que se sigan quemando los pequeñitos en casa y pues que todos estemos a salvo. Amigos recuerden, este museo itinerante estará durante 90 días recorriendo todo el municipio de Atizapal de Zaragoza. Así es que espéralo y visítalo.